The Forest, un videojuego de sobrevivencia algo viejo ya, ha sido tan popular que han hecho una secuela de este, llamado Sons of the Forest Y aunque este no es tan exigente en cuanto a requisitos para PC, sé que hay algunos equipos de gama baja que les cuesta jugarlo Hola a todos, mi nombre es Kevin Navarro y bienvenidos a mi querido Smart Y en este vídeo te voy a traer una optimización extrema para los ajustes gráficos de Sons of the Forest Un videojuego que como he dicho ha sido lanzado recientemente hace apenas unos pocos días Y que pues algunos usuarios me han pedido que lo optimice porque sus equipos son de gama baja Y les cuesta un poco ejecutarlo y que lleguen a los FPS mínimos Pero antes de eso veamos lo que nos tiene que decir el sponsor de hoy KISS FAN, la mejor plataforma para comprar claves de licencia para Windows 10 y Windows 11 en sus diferentes versiones También para Office 2015, 2019, 2021 e incluso 2050 también si quieres Tiene precios bajísimos comparados con las licencias oficiales de Microsoft Y aún te saldrán mucho más baratas con este código de descuento que te dejo en la pantalla y aquí abajo en la descripción El proceso de compra es rápido, sencillo y seguro sobre todo también Y en cuestión de 5 minutos apenas recibirás por correo electrónico esa clave de licencia que has comprado en la web Y efectivamente si compras la licencia de Windows 10 y lo actualizas a Windows 11 La licencia la mantendrás ahí activa y la actualización será totalmente gratis No tendrás que volver a comprar nada Aprovecha este descuento y dale caña Necesitas activar Windows para autorizarlo en su plenitud y además optimizarlo aún más Muchas gracias al sponsor por el patrocinio y ahora sigamos con el vídeo Bien, antes de empezar quiero recordar que no voy a ir explicando cada uno de los ajustes gráficos del videojuego Porque para eso ya hice un vídeo que tienes ahí arriba En el cual expliqué todos los ajustes gráficos que nos podemos encontrar en cualquier videojuego Aunque cada uno también pues tendrá unos ajustes especiales propios de este Que en ese caso pues sí que los explicaré aquí Dito esto abrimos el juego y nos dirigimos al apartado opciones Y aquí tenemos dos secciones que vamos a ir viendo Primero tenemos pantalla y luego gráficos Para empezar en pantalla tenemos resolución La cual podemos ir cambiando a una más inferior Y aquí como vemos va a ir como indicando la relación de aspecto Para que sepamos cómo se quedaría En este caso 4 tercios se quedaría un poco más cuadrado Con las bandas negras estas a los laterales Y podemos ir bajando hasta un mínimo de pues VGA Que es esta en 4 tercios Pero bueno aquí ya es un poco pasarse Aunque sin embargo podemos utilizar la tecnología de rescalado de NVIDIA o AMD O incluso Intel para rescalar esta resolución algo baja A la resolución nativa máxima que soporta nuestro monitor Es decir en mi caso tengo un monitor 1080 Full HD Podría perfectamente bajar la resolución del videojuego únicamente a HD Como por ejemplo tengo yo aquí O incluso más bajo si quiero Y luego emplear estas tecnologías de rescalado Para aumentar esa resolución falsamente a 1080 Que es la nativa la máxima que soporta mi monitor De esa forma tendría un Full HD algo falso por así decirlo Pero ganaría una cantidad de FPS brutales Y apenas perderíamos calidad Aunque también depende de la tecnología que empleemos Pero bueno Si no sabéis cómo aplicar estas tecnologías no pasa nada Aquí arriba te dejo un vídeo en el cual te explico detalladamente paso por paso Cómo aplicarlo en cualquier videojuego Por lo que en mi caso por ejemplo Voy a dejarlo en HD mismamente ¿Por qué no? Y luego ya con la tecnología de rescalado Pues lo rescalaría al doble que sería ya 1080 Seguimos con pantalla completa Y aquí tenemos 3 modos Pantalla completa exclusiva Ventanas sin bordes Que sería una pantalla completa pero no exclusiva Es decir Podríamos seguir moviéndonos de un monitor a otro En caso de que tuviésemos varios Y en ventana Lo que yo siempre aconsejo en estos casos Es dejarlo en pantalla completa exclusiva ¿Por qué? Porque beneficia positivamente de cara a aumentar los FPS Y reducir el input lag Por lo que siempre que podáis Ejecutar los videojuegos en pantalla completa exclusiva mejor Luego seguimos con Sincronización vertical El V-Sync En este caso vamos a desactivarlo Ya que no hace falta por el momento A no ser que tengamos algún problema de imagen Como bajones de FPS Stuttering, tiering O cualquier otro problema Pues en este caso ya lo activaríamos Pero por el momento vamos a dejarlo así desactivado Y lo siguiente que vamos a tocar Y por último ya Los FPS máximos Es decir La limitación de FPS Y yo os aconsejaría Antes de activar el V-Sync aquí Limitar los FPS En caso de que por ejemplo Tengáis concretamente bajones de FPS Ahí ya sí que Probad limitarlos Justo la frecuencia de refresco de vuestro monitor Que en mi caso por ejemplo sería 60 Hz Pues 60 FPS Lo dejaría a 60 aquí más o menos Y aplicaría Que aún así Después de haber limitado Sigo con el mismo problema Pues activo el V-Sync Y ya está Pero si no Esto desactivado Y esto deslimitado Porque en un primer momento No es necesario limitar nada Una vez configurado esto Pasamos de la gama y el brillo Porque eso no va a afectar en nada Al rendimiento Y vamos al último apartado De gráficos Y aquí ya hay Un montón De ajustes que tocar Y para empezar Tenemos calidad predeterminada Que viene siendo como El ajuste global Para todos los parámetros Gráficos Por igual Así que por ejemplo Pongo ultra Se ponen todos los parámetros Al máximo posible Y luego también Si lo bajo a alto Igual A medio Para que todos estén Más o menos Sincronizados al mismo nivel Por lo que pasamos de esto Y vamos directamente A empezar con la distancia de dibujado Esto básicamente Es como la distancia de visión Aquí es que cada videojuego Lo pone también De una forma particular Pero al final Es lo mismo Distancia de visión Distancia de dibujado Da igual Aquí en este caso En este juego en particular Si que es bueno Tener cuanta más distancia de visión Mejor De cara a pues La jugabilidad Pero teniendo en cuenta El rendimiento Esto no es bueno Traerlo tan alto En este caso Lo que podemos hacer Es dejarlo lo más alto posible Que nos permita nuestro equipo Pero luego también Si tenemos un rendimiento Insuficiente Que no tenemos tantos FPS Como los ecios Que puede tener nuestro monitor Por ejemplo Yo que sé 120 o así Pues podemos ir bajándolo Poco a poco De ultra a alto De alto a medio E ir probando así Cada vez más Hasta llegar a una cantidad De rendimiento Aceptable Pero como os digo Intentad mantenerlo Lo más alto posible Ya os digo Más que nada De cara a la jugabilidad Si preferimos el rendimiento Que no nos importa Para nada La jugabilidad Que no somos tan competitivos Ni tan hardcore Pues lo dejaremos En medio Si no en bajo El mínimo es muy bajo Pero no hace falta Para nada tenerlo tan bajo Con dejarlo en bajo O medio Ya es más que suficiente Y además este parámetro Es algo pesado De cara al rendimiento Del videojuego Así que esto Os va a ayudar bastante Seguimos con la oclusión De ambiente Oclusión ambiental Es lo mismo Aquí vamos a ver Varios parámetros Que conocemos más De otra forma En otros videojuegos Pero bueno Como os he dicho Aquí pues lo tienen Un poco más De su modo Esto vamos a configurarlo Directamente en medio Como mucho Si no bajo Lo mínimo es Ya directamente desactivado Como vemos aquí Y lo máximo es ultra Pues entre medio Y bajo Podemos ir jugando ahí No hace falta tampoco Desactivarlo totalmente Pero de medio No paséis Medio o bajo Ahí sería ideal Lo siguiente es La calidad de la niebla Y aquí tampoco es que Nos expliquen Ninguno de los parámetros Gráficos a que hacen referencia Cuál es la configuración Más óptima Cómo repercute En el rendimiento De la GPU O la CPU Pero bueno En fin Esto no me ha gustado mucho Sigamos con la calidad De la niebla Y aquí tenemos varios niveles Como alto Y bajo Y desactivado también No hace falta Desactivar esto O sea Como veis Aquí no tenemos Gran nivel De configuración Como por ejemplo En la oclusión ambiental Por lo que esto ya Nos quiere decir Cuando vemos un parámetro Que no nos deja Configurar gran cosa Quiere decir Que tampoco es tan importante De cara al rendimiento Así que teniendo alto Y bajo Vamos a dejarlo En alto directamente Porque niebla Es algo que apenas Consume rendimiento En nuestro equipo Vamos con lo siguiente Y son las texturas Anisotrópicas Aquí directamente Nos deja desactivarlo O activarlo Nos deja ahí Un grado de configuración Por lo que esto Directamente vamos a desactivarlo Porque esto ya es algo Bastante pesado De cara al rendimiento Esto nos va a ayudar mucho A ganar FPS En el videojuego Así que desactivarlo Lo siguiente Es la calidad De las sombras Este es el segundo ajuste De los tres Que más recursos Consumen En cualquier equipo En cualquier PC Sin importar Si es portátil De sobremesa Da igual Esto junto A la resolución Y la calidad De las texturas Gráficos Etcétera Son los tres Que más recursos Consumen En cualquier PC Así que esto Directamente vamos a dejarlo Al mínimo posible Que en este caso Es muy bajo Y os aseguro ya Con lo poco Que hemos tocado En el juego Que hemos ganado Una cantidad Brutal de rendimiento En este Lo siguiente Son las nubes Ya que tenemos Alto y bajo Vamos a dejarlo En alto Porque efectivamente Este es otro parámetro Que tampoco consume Apenas recursos De nuestro PC Así que Directamente en alto Porque esto No repercute En nada Obviamente Si hemos querido Exprimir hasta el último FPS Del videojuego Pues ponlo todo al mínimo Y ya está Directamente Pero aquí vamos a intentar Mantener un mínimo De realismo Un mínimo gráfico En el videojuego Para disfrutarlo también Pasamos al siguiente Que es la hierba Y aquí contamos Con alto Medio Y bajo La hierba No es algo Que tenga una Gran importancia En el rendimiento Otra cosa Sería ya la vegetación En general En sí Con los árboles Y demás Pero la hierba Solo exactamente Tampoco es que tenga Un papel fundamental Por lo que esto Podemos dejarlo directamente En medio Y eso ya sería más que suficiente Seguimos con el agua Y aquí tenemos Alto y bajo Solamente tenemos Dos configuraciones Lo cual ya nos da a entender Que este es un ajuste Que a menos en este juego No juega un gran papel Importante en el rendimiento Por lo que vamos a dejarlo Directamente en alto Porque no vamos a ganar Gran cosa Poniéndolo en bajo Vamos a perder gráficos Por ganar un par de FPS Apenas Y ya está Así que Vamos a dejarlo en alto Y seguimos con la distancia De paralaje Esto ya es una cosa nueva Del videojuego Cosa que no he explicado antes En ningún otro video Y que es distinto A la distancia de dibujado Aunque tenga un nombre similar La distancia de dibujado Como antes he dicho Es la distancia de visión Pero la distancia de paralaje Es digamos Como vemos Los elementos a lo lejos Supongamos que tenemos Una distancia de visión Lejana Lo mayor posible Para jugar bien Y ver a lo lejos Todo lo que sucede La distancia de paralaje Lo que va a permitirnos Es tener una configuración Con la cual Los elementos que haya Al fondo Al final del todo Se vean ligeramente distorsionados Apenas perceptible Por nuestro ojo humano Para que se vea Un poco más lento Y poder percibirlos De buena forma mejor Y gradualmente Conforme vayamos Recortando esa distancia Hasta ese punto Pues se irá moviendo Mejor más natural Esto pasa en todos los videojuegos No es ningún problema Ningún fallo del PC Ni del juego Esto es completamente normal Y lo hacen así a posta Para que nosotros En el videojuego Podemos percibir Todo lo que pasa A lo lejos De una mejor forma Y esto tampoco es que tenga Una gran repercusión En el rendimiento Si vemos aquí Tenemos alto Medio Y bajo Solamente tres niveles Por lo que podemos dejarlo Directamente en medio Y ahí estaríamos bien Es decir que en este caso El efecto de realitización Ahí al fondo No se va a aplicar De una forma tan fuerte Lo siguiente que tenemos Es la calidad de billboarding La traducción de esto Sería como vallas La calidad de las vallas Del juego Más o menos Y tenemos aquí Alto Medio Y bajo A ver En este caso La calidad de esto No es tan relevante Podemos dejarlo en medio Perfectamente Y luego sigamos Como último parámetro De este mini apartado Con la resolución De las texturas Y este es el tercer ajuste Que os he dicho antes Que más recursos consumen Y aquí ya cambia La nomenclatura El Como se denomine Que aquí tenemos Lleno Mitad Un cuarto Y un octavo Pues como os acabo de decir Como esto es súper importante Es de lo más pesado Vamos a dejarlo al mínimo Directamente Al igual que las sombras Que en este caso Es un octavo Hecho esto Sigamos un poco más abajo Con las características Y ya tenemos Por último también El estilo En características Tenemos el anti-aliasing Y esto también Es bastante pesado No tanto como Los otros tres ajustes Pero el anti-aliasing Es bastante pesado Y vamos a dejarlo Directamente al mínimo Si no desactivado También Desactivado sería lo mejor Si queréis activarlo Que sea al mínimo posible Que en este caso es SMAA De ahí no paséis Os aseguro Esto es súper importante En este juego No tenemos Ciertas características Que nos ofrecen otros Por ejemplo Como la cantidad de memoria gráfica Que va a ir consumiendo el juego Con estos ajustes En nuestra GPU Pero Si que podríamos ir Monitorizándolo Con otros programas Como el MSI Afterburner O cualquier otro Que sea capaz de monitorizarlo Y veréis que Cambiando esto Va a cambiar bastante La cantidad de FPS Que vaya a generar vuestro PC Así que esto Ya os digo De aquí no paséis Mucho mejor sería Que lo tuvieses desactivado Lo que viene ahora Es la resolución dinámica Y si activamos esto Nos fijaremos Que aquí tenemos El FSR 1.0 Esta es una de las tecnologías De rascalado Del cual he hablado antes Al principio del vídeo Y esta es la primera versión Del FSR Actualmente está en la 2.2 Creo recordar De AMD Pero bueno El videojuego en este caso Solamente nos deja ese Aunque con el vídeo Que os he dicho antes Podemos aplicar Otras versiones Y otras tecnologías Así que de esto Directamente pasamos Lo desactivamos Y utilizamos lo del vídeo Pasamos a Bloom Bloom es algo muy tonto Que apenas tiene impacto En el rendimiento Así que vamos a dejarlo Directamente en activado Que no pasa nada Lo siguiente que tenemos Es el reflejo espacial De la pantalla Y en este caso Vamos a desactivarlo Que aunque no sea algo Tan pesado como el anti-aliasing Por ejemplo Algo ayuda Y lo vais a agradecer Lo siguiente que tenemos aquí Es el desenfoque De movimiento Y de esto directamente Vamos a pasar Dejándolo así En activado Porque no merece Para nada la pena Tocarlo Desactivar esto No es algo que merezca la pena No va a hacernos ganar Un gran rendimiento Y si lo dejamos activado Pues oye Ese realismo Ese mínimo gráfico Que ganamos En el videojuego Que siempre se agradece Después tenemos Micro sombreado Y sombras de contacto Que es algo Que va de la mano Pero no es lo mismo Pero como antes Hemos puesto las sombras Al mínimo Esto también vamos a dejarlo Al mínimo Aunque aquí no tenemos Un grado de configuración Simplemente activar O desactivar Así que vamos a desactivar Ambos Y más rendimiento Que ganamos aún No es que sean súper importantes Pero nos van a ayudar Y por último tenemos aquí Aberración cromática Que vamos a dejarla activada Y por último Terminamos con estilo Y aquí tenemos Grano fílmico Y gradación de colores Ninguno de los dos Se percute en nada En el rendimiento Es decir Es súper mega hiper Poquísimo El grano es simplemente Pues ese ruido De película típico Para verlo más cinematográfico Esto no os voy a decir Si activarlo o desactivarlo Aquí según os guste o no Aquí da exactamente igual Y gradación de colores Así predeterminado Y ya está Aplicada toda esta configuración En el videojuego Le damos aquí a aplicar Para que se guarden Y ya habríamos optimizado Nuestro videojuego Y eso sería todo Así que como siempre Espero que os haya gustado Y servido sobre todo este video Si tenéis alguna duda O pregunta que queréis hacerme Dejadme aquí abajo en los comentarios Y antes de irte Haz una última cosa Y es hacer clic aquí Para ver un video Que seguramente aún no hayas visto En mi canal Y que te va a ayudar aún más A mejorar el rendimiento de tu PC Porque aún se pueden hacer Muchas más cosas Pero antes de hacer eso Haz clic aquí Para suscribirte al canal Y unirte a esta gran secta Y comunidad de informática Dicho esto Me despido Nos vemos en el próximo video Chao